Bienvenidos a la Caja de Pandora, el show en donde las personalidades nos cuentan cosas que nunca antes se habían atrevido a decir. En esta ocasión nos acompaña el luchador villano cuarto, toda una figura de los cuadriláteros, parte de una de las dinastías más importantes y una verdadera leyenda de la lucha libre mexicana. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Caja de Pandora. Un gusto saludarte y a todos los televidentes. El gusto es mío que estés aquí compartiendo con nosotros muchísimas cosas que vamos a ir sabiendo a lo largo del programa, como por ejemplo, ¿en dónde naciste? Pues yo nací en la Ciudad de México el 9 de abril de, ahí les digo después el año, en la colonia Morelos. Hablando de la historia de tu padre y tu madre, quienes fueron, a qué se dedicaron, nos podrías contar cómo se llaman. Claro, mi padre fue el señor José Díaz Velázquez, mejor conocido en la lucha libre como Ray Mendoza, él luchó como Ray Mendoza, mi madre, la señora Guadalupe Mendoza Hurtado. Fuimos nueve hijos, que falleció una niñita de medio año, que era entre el villano primero y villano segundo estaba ella, le falleció a la edad de medio año, pero entonces nada más quedamos ocho hijos vivos. De esos ocho hijos, ¿cómo se llaman? Bueno, empiezan con el villano primero, villano segundo que ya fallecieron en paz, descansen. De ahí sigue el villano tercero, que ya casi no está muy activo dentro de la lucha libre, ya está habiendo otras opciones por hacer dentro de la lucha libre. Después de ahí sigue mi hermana Rita Marina, mi hermana Leonor, mi hermano Raimundo, el villano quinto, que después luchó como Ray Mendoza Jr., ya también retirado. Después sigue mi hermana Isaura y hasta el último su servidor, el villano cuarto. El niño de la casa. Bueno, ya no está niñocita y el chamaquito. Siempre vas a ser el niño de la casa. Siempre, toda la vida. De la familia. ¿Cómo te llevas con ellos? Muy bien, muy bien. Yo creo que gracias a Dios mis papás nos dieron los valores del respeto. ¿Cómo era el villano cuarto de niño? Yo tenía mis luchadores. Mis luchadores eran como mi juego favorito. Mis luchadores, yo jugaba luchas con ellos, hacía yo programas de quién luchaba contra quién. Y recuerdo yo algo muy, que se me ha quedado muy grabado, porque lo veo con mi hijo el más chiquillo, que hace lo mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue una infancia muy, muy bonita, con mucho amor, mucho cariño de parte de mi papá, de mi mamá. ¿Qué época de la escuela te gustó más? Ninguna. Ninguna. No, siendo honesto, no, fíjate, la escuela yo creo, algo pasó, algo pasó, no, yo no te podría decir que pasó. ¿Ni el recreo? No, pues ni el recreo, porque era tan, fíjate, que lejos de que yo fuera a Brabuncón era cuando me daban mis trancasos los demás niños, ¿no? Pues aprendes a defenderte a base de eso, ¿no? Y para mí, pues en ocasiones era doloroso, porque si yo no les hago nada, ¿por qué me pegan a mí? Pero sabían que era el hijo del luchador y pues no faltaba, ay, a ver, muy luchador, y a ver, ven. Y bueno, pues ya pasaba. De hecho, este, pues soy honesto, hace como unos 10 años terminé la secundaria. Pero te digo, para la escuela no, no fui muy, muy, muy bueno. ¿Y esa adolescencia cómo fue? Pues yo creo, fíjate, que ya ahí entró un, una persona rebelde. Rebelde porque veía a mi papá un triunfador. Perdón, porque luego me emociono ahí, perdón, luego me gana la emoción. Mi papá un triunfador, Ray Mendoza. Luego de ahí el villano primero y segundo, pues también unas figuras importantes de la lucha libre a nivel nacional. Luego de ahí el villano tercero se desprende como un luchador, el mejor luchador de esos tiempos en la lucha libre mexicana y también a nivel internacional. Después de ahí mi hermano, el villano quinto, que luchaba como rocambole y pues estaba el último yo. Y yo decía, pues volvíme a ver, volvíme a ver a mí, pues yo también existo, ¿no? A mi mamá. Entonces me volví muy rebelde. ¿Y en qué momento exacto decides ser luchador? Pues mira, fue algo, yo creo que no, ni estaba preparado técnica ni físicamente. Fue algo así que un promotor me dijo, oye, ¿quieres luchar el domingo? Yo tenía 15 años. Ah, sí. Exactamente, iba a cumplir 15 años el 9 de abril y ese día debuté y que me dice, ¿quieres luchar? Y digo, pues con, no, pero pues yo todavía, o sea, yo entrenaba lucha olímpica intercolegial, o sea, tenía las bases de la lucha olímpica intercolegial y sí algún acondicionamiento de lucha libre profesional, pero no estaba preparado. Entonces me dijo, pues sí, sí, sí me subo. Y sí me subí, pero ahí me di cuenta cuando subí que para estar arriba de un ring requieres de una preparación muy completa, muy, muy completa, y que la lucha libre no es un juego. Ahí me di cuenta, ahí me di cuenta. Conforme de ahí, ya los luchadores que me fueron tocando, de ahí te das de cuenta que subí a luchar una vez y me tardé, yo creo, como otro medio año en volver a subirme a un ring, pero ya con diferente mentalidad, ¿no? Y entonces ahí fue donde decía, o sea, no lo tuve yo planeado. Fue de que, pues sí, pues órale, vamos a ver qué. Pero yo siento que no fue el momento para una presentación o un debut en la lucha libre. No fue el mejor momento. Cometí muchos errores, no estar preparado, no decirle a mi padre, no decirle a mis hermanos, porque también eso me generó un problema con mi familia. Cuando supieron que ya me dieron una regañada, me dijeron que qué falta de respeto tenía yo por su trabajo. ¿Y cuál crees tú que ha sido el mayor reto del villano cuarto a nivel profesional? Se dio una rivalidad con unos luchadores que se llamaban los brazos, brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Eran tres hermanos también, hijos de un luchador también contra los villanos primero, cuarto y quinto, hijos de Ray Mendoza y también luchador. Se empezó a dar esa rivalidad y pues llegar a disputarnos las máscaras. Esa lucha ha sido nombrada como la lucha del siglo. ¿Por qué? Porque eran tres hermanos de sangre contra tres hermanos de sangre, hijos de luchadores. Que gozaban de cierta popularidad y que estaban dentro del gusto del público. Entonces levantó mucha expectación esa lucha. En esa vez todos decían los villanos van a perder, los villanos van a perder. Y psicológicamente tú estar escuchando eso antes de la lucha te afecta mucho. Y mira, gracias a Dios se dio la lucha, salí ese reto. Hay otros retos que han sido muy, muy duros, ¿no? Como cuando me han lesionado, como cuando me han hecho saber que no lo sé todo, que me han ganado, no me han humillado a lo mejor, pero me han ganado. Y me han hecho saber que no lo sé todo, que no soy el mejor y que también tengo que preparar más para poderle ganar a esa persona. Esos son los retos más difíciles en la vida. El aceptar una derrota. A mí me gustaría saber cuál es tu comida favorita. Pues toda. ¿Qué no se ve? No, no se ve. Eso es músculo y fuerza. Gracias, gracias. Sí, no, toda, toda. Yo creo que en eso no tengo yo ningún problema. Soy muy, me gusta mucho la comida japonesa. Me gusta la carne, un buen corte de carne. Un ribay, un cirlón. O sea, me gusta disfrutar los mariscos. O sea, no tengo yo problema de nada. No hay comida que no te guste. Hasta unos buenos tacos también los menos como. ¿No hay ninguna comida que no te guste? Yo creo que no. Yo creo que no, nunca he tenido problema para eso. ¿Cómo sería el día ideal del Villano Cuartos? ¿Cómo sería el día ideal? Yo creo levantarme sin tener presiones, entrenar, levantándome, darle gracias a Dios, entrenar por el gusto de entrenar, no con la presión que luego entrenas. Entrenar, hacerlo, o sea, hacerlo, ganarme el desayuno que me voy a comer con el entrenamiento bien desquitado, desayunar rico con mi familia, a lo mejor irme a tomar el sol, disfrutar con mi familia, a lo mejor después al cine, y si puedo disfrutar un rato con mi esposa en la noche e irme a bailar o algo así. ¿Y por qué no? Con todo respeto lo digo, ¿no? Tomarme una buena copa, una copa de vino con mi esposa a disfrutar. Yo creo que eso sería un bonito día para mí. ¿Quién es tu persona favorita? Yo creo que fue mi padre. Fue mi padre. ¿Cuál es tu programa de televisión o película favorita? Ay, fíjate que he visto muchas películas, pero por decir ahorita se me van de momento, pero hay una que me agradó mucho que se llama 300, que por la forma en cómo van a pelear ellos solitos, los dejan solos y aún así saben que están solos y hacen lo que tienen que hacer, aunque los matan, pero es una película. Ya contamos la final de la película. No, pero ya es muy... Ya estoy lista, ya estoy lista. Sí, este... Me gustaría que me dijeras, ¿cuál es tu insulto favorito? No lo puedo decir. Sí, se puede decir. No, no, sí, no. Sí, ¿verdad que sí se puede decir? No. Este es deporcable. Se puede decir todo. ¿Qué dices ahí en el cuadrilátero a tus contendientes o contrincantes? Pues fíjate que no los insulto. Muy bien. No, este... Pues hago lo que tengo que hacer, ¿no? A lo mejor les doy un golpe, una patada, una derribada, una llave, pero sí que yo les diga, hijo de tú, no, 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 no. Ni tu entorno. No, de veras que no, no. Este, yo creo que si la gente que me ha visto luchar, este, a lo mejor sí hago una expresión, ¿no? A lo mejor, ay, o ching, o chingao, ¿no? O sea, por decir, pero no es una expresión, a lo mejor de un golpe que me dan, o un azotón y es... Pero yo que ofenda al luchador, no. ¿Recuerdas tu primer beso? Sí, pero mi esposa. Así que pasó. Digo que no fue lo que no hace... ¿Cómo dicen? Lo que no fue en tu año no te hace daño, pero no, no. ¿Dicen? Sí, lo recuerdo, cómo no, lo recuerdo, era un chamaquito. Yo, pues, fue algo nuevo para mí, una sensación muy bonita, muy bonita, la verdad. Fue algo muy bonito, porque recuerdo mucho, este, hasta el sabor era rico. ¿Qué tal? Interesante. Lejos de que después, pues, yo, como fue la primera vez, dije, oh, pues, hoy así va a ser siempre, pues, yo quería dar besado, pero no, ya después me tocó que, ay, en la torre como que, no, no, eran momentos muy, este, bonitos, bonitos, pero sí, el primer beso, cómo no, sí lo recuerdo, era un chamaquillo. Yo creo que tenía unos 13 años y fue una muchachita más mayor que yo ya, una joven, joven la señorita y, cómo no, sí lo recuerdo. ¿Cuál es tu grito de batalla? Pues, échale, échale, échale. ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo? Si se le pudiera llamar a la lucha libre trabajo, la lucha libre. ¿Y cuál ha sido tu peor trabajo? Cargar cajas. De veras, el villano cuarto ha cargado cajas, ha cargado bultos. Muy bien. Y además del superhéroe, eres el villano cuarto. Si pudiera ser otro superhéroe, ¿cuál sería y por qué? Sería Hulk. Es mi ídolo. Muy bien. De hecho, él me ha inspirado mucho. A mí como, a la persona, al ser humano que personifica al villano cuarto. ¿Cuál es tu más grande logro? Pues, estar ahorita aquí. Porque muchos ya no están. Bendito Dios. ¿Tu peor miedo? Muchos. Muchos. Híjole, me vas a hacer que, este, muchos. Muchos. No lograr. Lo que quiero lograr es la vida. Que no llegue el momento que diga, hice lo que tuve que haber hecho para lograr lo que, lo que tenía que haber hecho. El miedo es saber que no hice lo que, lo que debería de haber hecho en su momento para lograrlo. Y que cuando me dé cuenta ya haya pasado mucho tiempo. Ese es el, yo creo, el miedo más grande que tengo. Cuéntame, ¿qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Pues, yo creo que muchas cosas. A lo mejor caerme y que toda la gente me vea. Un día iba saliendo, este, desgraciadamente, bueno, en Tijuana, en el auditorio. Iba saliendo y, pues, yo voy bien, bien metido y bien, pues, bien prendido. Ay, con mi, ya, pues, voy a subir a luchar, ¿no? Y salgo corriendo y había un, este, creo dejaron limones o no sé qué. Y salgo, ching, que salgo volando y que caigo nada más. Y yo como caí y mi hermano se queda atrás. Y ahora, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué me pasa? Pues, me caí. Levántame, y la gente, ah, pues, riéndose. Yo creo que eso es parte de lo que, pues, lógico, me dio pena, ¿no? Y ya no luchas de la misma manera. O sea, sí subes y le echas, pero ya como que fue algo que sí me afectó para mi lucha, pero yo creo que es parte, ese momento fue que me dio mucha, mucha, mucha pena. ¿Cuál es tu posesión más valiosa? Yo. El más grande amor de tu vida. Es que he tenido muchos. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, ahora mi esposa y mis hijos. ¿De qué te arrepientes? Algo así, chiquito, que digas, ay, eso no lo hubiera hecho. de muchas cosas, de muchas, de muchas, que me han afectado a mí. Que hay otras que me he arrepentido de que no he hecho. ¿Por qué no actué en ese momento así? Y hay otras que sí me han afectado a mí sentimentalmente, físicamente, que prefiero no nombrarlas. Soy un ser humano, creo yo, con muchos, creo con virtudes, pero también con defectos. ¿Qué cosa no perdonarías? Que alguien que me quiera no sea honesto. ¿Y qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegues al cielo? A lo mejor, sí, se vienen mal las cosas. No lo sé, pero yo creo que nada más con verlo, ya con eso estaría más que, más que pagado. Ya a lo mejor lo que me dijera, ya, este, no, imagínate, no, no sé, no sé. Bueno, y ahora viene esta sección en donde solamente me tienes que contestar si sí es cierto o es falso a lo que te voy a comentar. Por ejemplo, en la primera, en una lucha suplantaste a tu hermano que estaba lesionado. Falso. Tu papá no estaba de acuerdo de que lucharas y un día te descubrió luchando. Cierto. ¿Había rivalidad entre tú y tus hermanos por ver quién era el mejor luchador? Falso. ¿Has ingerido sustancias que permiten mejorar tu rendimiento como atleta? Falso. ¿Has sido víctima de fraude durante una función de lucha libre? Es decir, ¿que no te pagaron? Cierto. Ahora, Rafa, de preguntas. Es decir, te voy a hacer una pregunta y tú vas a responder lo primero que te venga a la mente. Público. Aficionados. Aficionados. Rivalidad. Blue Demon Jr. Trabajo. Bendición. Triunfo. Constante. Felicidad. Siempre. Derrota. Aceptarla. Espejo. Uno mismo. Amor. Todo. Odio. No existe. Pasión. Siempre. Llanto. Algunas veces. Hermandad. Unión. Beso. Rico. Pecado. Necesario. Mujer. Amor. Réferi. Que lo saquen. Cuadrilátero. Mi pasión. Ídolo. Mi padre. Vino. Necesario. Amanecer. Oportunidad. Campeonato. Recompensa. Rey Mendoza. Mi ídolo. Muerte. Tiene que llegar. Regaderazo o baño en la tina. Pues dependiendo. Regaderazo, pues. Baño en la tina. Avión, tren o automóvil. Avión. Cerveza, vino o café. Cerveza. Entre televisión o internet. Televisión. Beatles o Rolling Stones. O los Rolling. Esta me gusta mucho. Rudos o técnicos. Rudo. Comer o dormir. Ay, no. Pues ahí las dos. No, no. Dormir es necesario. Dormir. Dormir. Lucha o sexo. Lucha. Perro o gato. Perro. Santo o Blue Demon. Santo. Dormir en pijama o desnudo. Desnudo. Tacos o tortas. Tacos. Guapo y pobre o feo y rico. Pues guapo y pobre. Películas o libros. Libros. Arriba o abajo. Dependiendo. Y parado o acostado. Pues parado. Carne o vegetales. Vegetales. Máscara o cabellera. Máscara. Circo, maroma o teatro. Maroma. Pasado, presente o futuro. Presente. Y ahora te voy a hacer una pregunta. A ver. Y en no más de un minuto me gustaría que me comentaras qué opinas tú de esto. ¿Qué le contestas a la gente que opina que la lucha libre es pura ficción y pantomima? Pues qué le contesto. Que la lucha libre es un deporte que merece ser visto con respeto. Que para que tú estés arriba de un ring necesitas una preparación muy completa. Y exigirte día con día rebasar tus límites en condición física, en conocimientos, en resistencia, para adquirir mejor condición física. Si la lucha fuera una farsa, entonces, ¿para qué me mato tanto entrenando en un ring? ¿Para qué me mato tanto yendo a correr o a trotar cuatro kilómetros, cinco kilómetros? Que saben que lo que es correr eso, pues no es fácil. Entrenar con pesas, hacer entrenamientos con diferentes tipos de aparatos, de pesas, de barras, bancuernas, olímpicas. Entonces, siento yo que independientemente, pues aquí está la verdad. Traigo un ojo todo morado. Tengo, mi cabeza está toda llena de lesiones. ¿10 segundos? Ellos sabrán qué opinar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esa respuesta. La verdad es que, como dices, a las pruebas te remites, ¿verdad? Mira, yo tengo bastantes lesiones, rápido, bastantes lesiones. Si hay una persona que duda de la veracidad de la lucha libre, pues que me manden a hacer un estudio. Yo no me dedico a ninguna otra cosa. Tengo bastantes lesiones, tengo bastantes cirugías. Bueno, tres, cuatro cirugías que las pueden ver, ahí están. Muy bien. ¿Y qué haces ahora? Cuéntanos un poquito acerca de lo que estás haciendo ahora. Pues sigo luchando, sigo luchando. Ya te digo, falta poco para el retiro del villano cuarto. Pero también estoy ahorita en la AAA, me dio la oportunidad. Pues, gracias a Dios me vieron, algo me vieron a mí para yo poder estar como director de talento dentro de la empresa AAA. Yo soy el portavoz entre los luchadores, el grupo de luchadores, y la empresa. Sus inconformidades de lo que no están de acuerdo los luchadores. Ver que haya un trato digno y de respeto hacia el luchador y que el luchador también tenga un comportamiento digno de respeto hacia la empresa y hacia todos en general. Hacerles ver a los luchadores que somos imágenes, somos figuras públicas, imágenes a seguir por varios sectores de la sociedad, pero principalmente de la niñez. Gracias, villano cuarto. No, gracias a ti. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros en la Caja de Pandora y no se pierdan en la próxima emisión en donde tendremos a otro personaje y le preguntaremos muchísimas cosas. Gracias. 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 ¡Gracias!